familia y ciertos personajes a ver tantas diferencias al ver el régimen que no cuentan con el apoyo de absolutamente nadie, ni siquiera los que en algún momento los ayudaron a montarse donde están, mas no le ayudaron a ganar, solo fue como esos pocos que ya no están porque se cansaron, porque conocen la realidad de un país, tienen la nevera vacía, no tienen ropa, no tienen como vivir en un país donde debería ser lo contrario, por ser un país tan rico, ahora el dicta, su organización y su parlamento del 2020, quieren cambiar el cené, porque no les conviene, a pesar de que lo controlan totalmente, quieren hacer un cambio para hacerse ver una vez más que son lo que son, una dicta y que manejan todos los poderes a su gusto. Dice la información que el señor Jorge Rodríguez, que particular de él, estábamos hablando el día de ayer, que tiene más poder y cada vez quiere más poder y ahora también va a tener a la asamblea por parte de él, o sea para completar no solo la asamblea. Ahora el CNE, controlada por estos rojitos, anunció el día lunes, el día de ayer, 9 de enero, que evalúa la propuesta de distintos sectores de la oposición, y es aquí donde nosotros nos preguntamos la clase de oposición, de nombrar una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral para la GLEC del 2024. Hay que ver qué particular que este mismo sector de oposición es el que le solicita a Jorge Rodríguez que cuente los votos. Sí, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esta misma oposición, entre comillas, dirigida por el régimen, que solo quieren convivir, tener su espacio, y que esto siga como está. Es lo que están buscando. En la ronda de conversaciones que el presidente, según ellos, no es ninguno, es el dicta de Miraflores, emprendió con distintos sectores de la oposición venezolana, en algunas de estas conversaciones, no pocas, apareció el planteamiento de la conformación de un nuevo CNE, dijo durante una rueda de prensa. En este sentido, agregó que la Asamblea Nacional encabezada por él tiene la potestad constitucional para nombrar un nuevo director del CNE. Acotó que el poder electoral participa, junto al dicta, en los procesos de diálogo, por lo que van a considerar serenamente y atentamente la propuesta. ¡Qué sorpresa! No, ¡qué sorpresivo! Mejor dicho, ellos mismos, como siempre, organizándose todo para pagarse y darse los vueltos. Las ELEC presidenciales deberían celebrarse en el 2024 en Venezuela. Sin embargo, diferentes voceros del chavismo han insinuado la posibilidad de que éstas se adelanten para el 2023, algo que no va a pasar. ¿Sí? Porque este mismo sector rojo-rojito, este mismo sector de oposición controlado por todos ellos mismos, son la misma miel, son rojos-rojitos y rojos-claritos. Por eso hay que tener presente que cuando el gobierno, el régimen, habla de una oposición y piensan hacerle caso, hay que ponerle el ojo. Porque en estos momentos en el país se está levantando una nueva generación, y se ha visto ayer y hoy. ¿Sí? Una generación que no cree en estos políticos que se sientan con el que está sentado en Miraflores, que apoyan al Parlamento controlado por el régimen chavista. A ninguno de estos señores son apoyados, pero esta nueva generación que se está levantando, que se ha visto ayer y hoy, de personas que están buscando o solución o solución, no sólo profesores, un país entero se levantó. Salieron todos, sí, salieron todos, diferentes sectores, al ver el sector de la salud con las enfermeras, que ya no hay enfermeras en todo el país. Que la sociedad civil está dispuesta a seguir también en las calles, exigiendo, y lo dicen tranquilamente, tienen para regalar dinero, pero no tienen para pagar. Cobran en divisas, sí, cobran en divisas, en sus registros, en sus notarías. Pero a los empleados les pagan en bolívares. Señoras y señores, Venezuela se está quitando la venda. Y empezaron con los docentes en este nuevo año. Por eso es ver que estamos cansados de la misma situación repetitiva, de que todos los políticos hablan y hablan, de que sí va a pasar esto, de que sí va a pasar lo otro, pero no pasa nada. Porque no les conviene tampoco. Y este sector que se hace llamar de oposición, que ahora están buscando salir de ese CNE, para montar otro CNE dirigido por ellos mismos, es lo que me llama la atención, sobre todo, que el Parlamento controlado por los robos rojitos evaluará esa propuesta. La pensará. Obviamente, saben muy bien que a la final la controlan ellos, sin ningún inconveniente. Pese a que la oposición no ha definido a su candidato y no lo hará hasta junio del presente año, según la Plataforma Unitaria, que ya recibió su apoyo por Dinora Figuera, como la nueva directiva de la Asamblea en el exilio del 2015, que es la última que reconoce el gran país como el último vestigio de libertad y de expresión que hubo en Venezuela. Sí, hay que acotar todo eso y recordarlo. Por eso, esto es lo que te quería compartir. ¿Están pensando el Parlamento controlado por los robos rojitos, por los chavistas, evaluarán la propuesta, cambiarán el CNE por uno que les convenga más, para aparentar ante el mundo que están haciendo las cosas de manera correcta? Por eso, esta es la información y esto lo tenías que saber a estas horas del día. Gracias por compartir, multiplicar y extender, unirte todos los días a este llamado a libertad. Gracias por ser parte de nosotros, por estar en contacto con nuestra comunidad. Un abrazo, si hoy nadie te lo ha dicho, yo sí te envío un abrazo con mucho cariño. Gracias por compartir, multiplicar y extender, suscribirte si no te has suscrito y la frase del momento, las palabras del momento, sea de mañana, de tarde, de noche o de madrugada, no importa la hora que me estés escuchando, mira que hay grandeza en ti y que estoy tan orgulloso de lo bueno que has hecho, que cada día serás más grande y crecerás más y más. Nada te podrá detener, nada te podrá parar. Hoy es un buen día para creer que tú sí puedes, que hay grandeza en ti y que mi orgullo hacia ti es cada vez mayor, porque sé que haces las cosas con amor y con cariño, con entusiasmo, con ánimo de seguir y no parar. Gracias por estar pendiente de nosotros, por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.